Hola, ya está. ¿Qué tal? Aquí a todos. Martín Organista de EZ Fix Selforn Repair y mi hermano Jesús. Lo pueden encontrar en YouTube como Organista Tech. Pueden encontrarme a mí como Easy Fix Selforn Repair, Martín Organista. ¿Qué tal a todos? El camera guy atrás, Alex. Alex, el camera guy. Gracias a todos por simpelizarnos. Gracias por estar aquí en un nuevo día con nosotros. Y estamos listos. Tenemos un tema bueno. Para ustedes, aquellas personas que nos están sintonizando en Facebook y para mejor audio en YouTube también vamos a estar. Claro que sí. Ahorita nuestra persona, nuestras cámaras, nos va a contestar todos nuestros comentarios. Y en comentarios, preguntas, por favor, háganlas. Alex, la cámara me parece que de ahí está... ¿Cuál? Oh. La cosa está borrosa, ¿no? Yeah. A ver, dejátela justo. ¿Qué tal a todos? Saludos a todos los que nos están mirando en YouTube. Preguntas, por favor, háganlas. Las vamos a tratar de contestar mientras hacemos este video en vivo. Y también vamos a hablar de este tema que estamos haciendo. Tienen preguntas sobre este tema. Pueden hacerla. Vamos a tratar de contestarla con lo que más podemos... Lo que nosotros hemos experimentado en la vida. Y de nuestros mentores que nos dicen, haz esto o no hagas esto. Entonces, el tema de hoy es... Decisión. Todos en la vida hacemos decisiones. Desde que empezamos, todos los días hacemos decisiones. Y más que nada, la vida requiere decisiones. El quedarse dormido es una decisión. El levantarse es otra decisión. Hay decisiones pequeñas, hay decisiones que tienen un efecto grande. Y a veces las decisiones pequeñas tienen efectos muy grandes. Y las decisiones, yo creo que toma uno. Todas te llevan a una dirección. Es más, si decides... Si no decides nada, ya decidiste en no decidir. Sí, exacto. Ya hiciste una decisión de no decidir. O sea, también es una decisión. Y decisión, la definición de decisión es acuerdo o determinación adoptada en una situación de duda. Entonces, una decisión se basa cuando se duda. Tienes que tomar una decisión cuando dudas. De lo contrario, si no dudaras, te vas a tener que debatir entre sí o no. O entre... Venir temprano o no. O entre atender al cliente bien o atender al cliente mal. Si tuvieras un propósito, te vas a tener que debatir entre qué hacer. Y las decisiones siempre vienen con acciones. O sea, toma una decisión. Y luego de esa decisión la persigue una acción. Porque puedes tomar una decisión de levantarte, pero quedarte dormido. Puedes tomar una decisión de cepillarte los dientes y no cepillarte los dientes. O sea, una decisión requiere una acción. Atrás de la decisión requiere una acción que la siga la decisión. Porque no puedes decidir una cosa y hacer otra. Siempre requiere la tarea que tienes que hacer, ¿verdad? Tu foño se va a morir. De que tú... Oh, tenemos batería en Rosa. Todos tenemos una meta, ¿verdad? Que hacer, pero el tema de hoy es decisión. Y muchas personas se quedan estancadas o ahí nomás. Porque hay muchas opciones en la vida. ¿Qué carrera vas a escoger para que hagas algo de la vida? ¿Qué religión vas a seguir? ¿Con quién casarte? Y hay muchas decisiones en la vida, yo creo. Mucha gente como no está enfocados... Como no tiene una meta, es difícil tomar decisiones. Cuando no tiene una meta, cuando dice, ¿sabes qué? Si tuvieras que decir, voy a McDonald's, pongamos un ejemplo, ¿sabes qué decisiones vas a tomar para ir a McDonald's? Tienes que subirte a tu carro o tienes que ir a la estación de bus y saber dónde ir. Entonces, cuando vas a McDonald's no tienes que... Y si vas a McDonald's ya sabes por dónde llegar, más o menos. O puedes preguntar, más que nada preguntar a alguien que sepa que ya haya ido al lugar donde tú quieras llegar. Y para eso siguen los mentores. Para eso sigue la gente que ya la hizo en la vida o que ha obtenido el resultado que tú buscas. Entonces, una decisión es... Hay decisiones muy simples que tienen un efecto muy grande. Y la vida, la vida se compone de decisiones simples. Y no hace mucho tiempo nosotros tomamos la decisión de estar... De... La decisión tuya de abrir el primer negocio que tenemos, que es Easy Fix, Fund Repair. Y eso, esa decisión ha abarcado hasta ahorita lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Correcto. Entonces, no, está en este... Lo que ustedes pueden observar. Cinco localidades. Nuestra taza. Pueden comprar nuestra taza si quieren. Pueden ir a nuestro canal de Facebook o nuestro canal de YouTube. En las descripciones va a estar para comprar la taza. Entonces, si quieren su taza, pueden comprarla ahí. Y todo ha sido una decisión. Decisión de hacer el diseño de la taza. Decisión de poner nuestro... Una frase por la que vivimos. Es... Que es... Do what you're afraid. And you'll end up with that life worth living. Es, haz lo que temas. Y terminarás con una vida que vale la pena vivir. Todo eso es una decisión. Todos son decisiones. Son decisiones chiquitas. Son decisiones más grandes. Son decisiones de invertir. Son decisiones de venir a abrir. Son decisiones... Todo es una decisión. Sientas o no sientas que haces decisiones, todo es decisión. Los que nos vinieron a robar, esa fue una decisión que tomaron. Ya, ya, también, también. Hay decisiones buenas y malas que... Correcto. Que la gente hace. Pero también fue una decisión de cómo enfrentar eso. Una decisión de sonreír, de saber... ¿Sabes qué pasa? Eso es parte de ser bendecido. Eso es parte de que Dios te bendiga. Y que la gente quiera agarrar lo que estudia. Pruebas. Ajá. Entonces, todo eso viene con... Vienen obstáculos con todas las decisiones que uno toma. Para... Mucha gente puede decir... Oh, es que lo que... Lo que ustedes están hablando no significa nada de lo que hacen de trabajo. Claro que sí. Todo esto es decisión. Todo nuestro trabajo como técnicos, como personas que arreglamos teléfonos. Como personas que... Emprendedoras. Y como personas que abren shops. Es... Correcto. Nosotros podemos seguir y estar ganando más dinero, tal vez, que estar grabando este video, ¿verdad? Correcto. Pero decidimos nosotros... Venir y compartirnos estas experiencias. Sí. Y decirles a ustedes, hey, también tenemos que decidir, también tenemos que levantarnos. También nos cuesta. Y tal vez a mucha gente que nos están mirando ahorita, tienen... Se están decidiendo por algo. Ajá. O están empezando entre decidir, voy a empezar un negocio o no, mejor no empiezo un negocio. Me quedo trabajar en este lugar o me quedo trabajar en este otro lugar. Este lugar me va a pagar tanto, este lugar me va a pagar tanto. Y todo se compone de pequeñas decisiones. Pequeñas decisiones, ahí tienen los frutos más grandes en la vida. O sea, al final de los días, al final de cuando tengas más años o más edad, todo eso que colectaste diariamente, ¿esos son los frutos o esos son los problemas que vas a encontrar? Ya, las consecuencias de pequeñas decisiones. Dice, como dice, perdón, pay the price today, the way you'll pay the price tomorrow. Sí, sí, ese es, paga el precio hoy para que mañana puedas pagar cualquier precio. Entonces, el sacrificio son decisiones fuertes. Algunas no son decisiones tan fuertes, pero tienen un efecto grande. Como el levantarse. Como el atender a un cliente con una sonrisa. Como el enfrentar las dificultades. Porque todos tenemos un cliente que a veces dice uno, ¡Ay, ay, ay, ya quisiera que se fuera! O lo quieres correr. ¡Ay, ya! Y casi te dan ganas de decirle, de ponerte a tú por tú con el cliente. Como dice la gente, de decirle igual como él te está tratando. Y se han puesto la gente. Sí, sí, o sea, pero es una decisión de decir, ¿sabes qué? No controlar. Me dan ganas de decirle lo que siento. No controlar. Esa es una decisión también. Esa es una decisión que si uno se toma, no mirando los sentimientos que uno también tiene de decirle, ¿sabes qué? Ta, 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 la, 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 la. A nosotros nos han escrito muchas cosas en Facebook, en YouTube. De todas formas, ¿verdad? Y quieren desaparecerte, ¿verdad? Quieren desaparecer tu canal, quieren desaparecer tus videos. ¡Oh, el que me... Cuando yo hice live la otra vez! Ya, o sea, todo es una decisión de cómo uno va a actuar. Una decisión de decir, ¿sabes qué? La gente me critica. No voy a hacer nada mejor. No voy a poner más videos en vivo. No voy a poner más videos de estos. Porque la gente critica de cualquier cosa. Pero hay más gente buena que gente mala. Siempre entonces va a querer la gente ayudarte. Si tú estás dispuesto. Sí. Y todo es una... Todo es una decisión. Todo es una decisión de esa duda. De esa duda que tienes. Y si sabes qué, voy a decidir ser feliz. Voy a decidir sonreír. Voy a decidir atender al cliente bien. Y todas son decisiones. Sí, sí. Pequeñas decisiones. Desde cuando te levantas. Desde cuando, ¿a qué hora te vas a levantar? ¿Qué ropa vas a ponerte? ¿Vas a marchar con tus zapatos? ¿Con tu cinto? ¿Peinarte de una forma? ¿Tienes rizos ponerle aceite o no? O sea, todo es una decisión. Pequeñas decisiones que a veces uno no nota. Dicen que un carro, en un periodo de 5 millas, cuando el chofer está al volante, toma aproximadamente mil decisiones. A cómo doblar. A cómo acomodar el carro que sigue en la línea. O sea, uno no se da cuenta cuántas decisiones puede tomar. ¿Por qué? Porque viene, aunque esté derecho, me imagino, el carro, como te dijiste, tiene vibración. Puede irse a un lado. Vienen trailers. Vienen acercándose. Tú estás mirando. Si ese trailer no se va a pasar a tu línea, ¿verdad? Correcto. Es una decisión. Pero, ¿por qué puedes tomar las decisiones? ¿Por qué puede uno tomar decisiones? Sin darte cuenta. Sin darte cuenta. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tienes una meta. Porque dice, te levantaste y vas a ir a trabajar. Tu lugar de trabajo es tal lugar y sabes que allá tienes que llegar. Y a veces son inconscientemente todas las decisiones que haces. La mayoría de decisiones que uno toma a veces son inconscientes. Muchas de las decisiones que yo he tomado son inconscientes. Yo no, cuando tomé la decisión de, ok, vamos a abrir un shop, vamos a abrir esto con lo que tenemos, nunca pensé que si eso se iba a convertir en cinco tiendas. Nunca pensé que una mesita de plástico se iba a convertir en cinco tiendas. Nunca pensé que la primera inversión de 800 dólares de teléfonos se iba a convertir en inversiones más grandes. O sea, nunca fue con eso, pero tuvieron un mayor impacto. Claro. Esas decisiones chiquitas que uno dice, no creo que vaya a suceder en grande, pero suceden en grande. Pero tú tienes que tener el propósito y las ganas de hacerlo para hacerlo en grande, ¿verdad? No va a aparecer en un cheque de lotería, en un ticket de lotería. No, tal vez sí. Pero ¿cuál es la posibilidad? ¿Cuál es la posibilidad? Seamos honestos y no necesitas ser honestos con los demás. Se honesto con ti mismo. Yo soy honesto con ti mismo. Hay demasiada gente que te miente. Entonces, sea honesto con ti mismo. Ya hay demasiada gente en el mundo. Desde que tus papás, de cuando naces, hay demasiada gente ya que dicen, me gusta, está bien como naciste, te amo de la manera que eres, ¿verdad? Entonces, son mentiras ya que naciste de esa forma y que de esa forma estás bien para el resto de tu vida. Decide lo que vas a hacer y lo más temprano que sea es mejor. Vas a cortar la curva. Correcto. Y todo es una decisión de cómo mirar la vida. De una decisión de sonreír o no sonreír. Una decisión de peinarme. Hoy decidí peinarme. Puedes venirme sin ponerme jet. Me ha pasado por equivocación. Me ha pasado. Cuando llego acá, y me puse hierro. ¿Sabes, ay? ¿Cómo lo hicieron? Ayer apenas me dijeron, ¿cómo prendes tu carro? Yo manejo un carro estándar. Y me dijeron, tuve como cinco minutos tratando de prender tu carro. ¿Por qué le van a llevar a cambiar el aceite? ¿Verdad? Y yo dije, yo no sé cómo prendo mi carro. O sea, yo nomás me agarro, me subo y prendo mi carro. Es estándar. Y si le pones en otro lado, le pones el clutch o... No sé. Yo decidí, o yo no decidí. Estaba... En otro lado, estaba... No, no, si tomate las decisiones, si tomate las decisiones, solo que... Estaba dormido. O estoy siempre dormido la mitad del cerebro, ¿verdad? Correcto. Nunca piensas para prender tu carro. Te sale natural. Y mi carro estándar, si me preguntas otra vez, no me recuerdo si le puse... Le metes clutch y luego y avanzo a la primera y tú, tú... Exacto, pero uno lo hace inconscientemente. Lo hace inconscientemente. Son decisiones que se hacen inconscientemente. Así manejas inconscientemente. Cuando estabas aprendiendo a manejar, yo creo, no estabas inconscientemente. Cuando estabas... El que estaba al otro lado de ti, cuando vas a sacar la licencia, te ponen a alguien que te mire qué vas a hacer. Correcto. Te pones... El... Cinto, piensas para... Piensas para ver, piensas... Pero que alguien te está viendo. Correcto. Pero la vida de... A veces uno toma decisiones inconscientemente. Sí. Yo cuando empezamos con una mesita de plástico, que todavía tenemos una mesita de plástico, no pensé que esto iba a resultar en el día de hoy grabando y compartiendo nuestras experiencias. Sí, y mucha gente que nos está ayudando también. Aparte, nunca pensamos que íbamos a tener... Yo nunca pensé que iba a tener gente un equipo de trabajo. Era la idea de... más que nada era la idea de... de mí. Me había quedado... Me había renunciado del trabajo que tenía y si, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer. Voy a abrir un negocio. Fue una idea... Una idea que ahora mismo para atrás digo... Sí, fue arriesgada. Y después... Todos siguieron a esa idea. Correcto. Después fue... Tuvimos un equipo que... Un equipo grande. Y más que nada la familia. Y todavía... Está creciendo nuestro equipo. Todos los días estamos contratando. Todos los días tratamos de contratar a alguien que... Que tenga... Que tenga... Pasión. Que tenga pasión y que quiera tomar las mismas decisiones que nosotros tomamos. Exacto. Ahora conscientemente. Correcto. Nosotros las hacemos. Muchas las hacemos conscientemente. Muchas las hacemos porque... No sale... Las hacemos todos los días que ya... Como abrir un teléfono para pasar la pantalla. Correcto. Yo creo que lo podemos hacer. Casi. O sea, sale natural. No tienes que pensar mucho de desconectar primero la batería o la desconecto o no la desconecto. O sea, ya no debates en eso. Ya sabes que se desconectan. Hacen un recibo o no hacen un recibo. O sea, son cosas que ya lo hace uno tanta vez que ya no piensas para hacerlo. Son decisiones que ya no se piensan. Y ahora está en AuroPal. Está en piloto automático. Muchas cosas de las que hacemos. Pero muchas cosas todavía están debatiéndose entre ¿Correcto esto o hacemos el otro? Y nos preguntamos a veces entre todos ¿Qué hacemos? ¿Contratamos a alguien más? Ya no contratamos a alguien más. ¿Le enseñamos a esta persona esto o ya no le enseñamos más? ¿Qué hacemos? ¿Crecemos o nos mantenemos chiquitos? ¿Vendemos más o ya no vendemos tanto? ¿Invertimos o ahorramos? Todos son pequeñas decisiones que nosotros hemos hecho y que de alguna forma hemos obtenido esto que obtenemos. todos son decisiones son decisiones duras algunas son decisiones más difíciles como sonreír aun cuando te roban. Aun de si sabes qué vas a sonreír. No pasó nada parte de la vida es parte de que Dios te bendiga. ¿Y cómo tomas tú las decisiones las acciones los obstáculos que te pone la vida? ¿Sabes qué? Me gusta la palabra mejor obstáculo que problemas. Obstáculo es como cuando me acuerdo no soy mucho de ese ejercicio pero la gente cuando corre hay una carrera de obstáculos donde los brincas y los cruzas cruzas los obstáculos entonces me gusta más la palabra obstáculos porque sé que los obstáculos los voy a cruzar los problemas no los puedo no los puedo mirar. Hemos cambiado últimamente nuestra mentalidad también de cómo miramos las cosas anteriormente mirábamos todos los los obstáculos como problemas. Correcto y son los obstáculos que tienes que que brincar tienes que que pasar cuando vas corriendo en la vida no cuando vas corriendo en el día a día más aquí en Estados Unidos yo no sé en nuestros países pero aquí en Estados Unidos es una carrera es una carrera del día a día cuando miras yo nomás miro es hay que pagar renta otra vez y hay que pagar empleados otra vez y hay que ordenar partes otra vez entonces así se nos van los días pero en esos días en esa carrera hay que tomar decisiones para crecer para avanzar para hacer esto porque si no las tomas tú o si no las toma nadie ya las tomaste no tomando acción Correcto Recuerda eso y aquí nosotros nosotros somos tenemos una vida normal tenemos una vida que batallamos en tomar decisiones también somos personas que a veces dicen oh ustedes son los básiles porque tienen 5 tiendas no también los billes son de 5 tiendas también los empleados son de 5 tiendas o sea todo es todo es más grande no más los problemas los obstáculos son más grandes simple y sencillamente tal vez si tú tú estás empezando empezando o estás ya empezando y dices pero no solamente tengo este presupuesto ¿verdad? ya no alcanza el dinero nos ha pasado a nosotros sí, sí cuando dices solo me queda esto y tengo que hacerlo que se extira que alcance para no hace un rato estabas diciendo que hasta tú vendías esos teléfonos correcto yo me acuerdo haber tenido mis teléfonos es que yo usaba y tenía que venderlo porque ya se acabó o sea teníamos 5 teléfonos para vender y el mío personal que también lo vendía entonces yo me sacó mirarte muchas veces que tú vendiste tus teléfonos todavía lo sigo vendiendo para mí es más complicado transferirme de un a otro ¿verdad? de un teléfono sí por todas las cosas que tienes a veces sí, sí pero a veces tienen que hacer tomar decisiones es decir voy a perder un cliente o voy a tener que sacrificarme yo para que ese cliente se llegue de un teléfono y yo quedarme sin teléfono y una decisión ¿teceso teléfonos a veces por 15 días por un mes? ya, ya y es una decisión que a veces no se mira pero que toma efecto que dices hice otros 100 dólares más o hice otros 20 dólares más puedo llevarle un poquito de comer más a mi familia o puedo usarlo para invertir más entonces todos son decisiones todos tomamos decisiones hemos tomado decisiones difíciles hemos tomado decisiones fáciles tomamos decisiones sin saber tomamos decisiones sabiendo pero todo eso trata la vida nosotros gracias a Dios hemos experimentado cosas más un poco difíciles y se sienten ahora que pasaron los obstáculos se sienten buenos se siente bueno haber pasado los obstáculos ahora estoy diciendo que no vamos a pasar ningún obstáculo más eso se trata la vida la vida es interesante cuando hay obstáculos que cruzar la vida es interesante como dice Tom Hanks en su película se supone que tiene que ser difícil se supone que tiene que ser difícil lo difícil lo hace grandioso lo hace interesante entonces hay problemas hay decisiones que tomar no se no se no se dejen atraer por los problemas por las dificultades que tiene la vida hay que seguir adelante nosotros tenemos dificultades luchamos día a día con esas dificultades a veces de querer dormir más a veces de comer más a veces de no ir al gimnasio porque todo eso ya es ya todos esos requieren tiempo son decisiones de cuánto comes y cómo te vistes a qué restaurante vas a ir a qué escuela vas a ir a qué religión como dije en la mañana hay tantas religiones ahora en el mundo vas a abrir Facebook o vas a abrir Instagram cuánto tiempo vas a tardar en Instagram o cuánto tiempo vas a tardar en Facebook hay más de dos mil advertisements o ¿cómo se dice? ¿advertisements? en que te están llegando te están bombardeando a ti todo a cada día más de dos mil a cada persona de compañías que te están anunciando y que te están diciendo qué vas a comprar cómo te vas a vivir y más que nada ahorita se acercan las fiestas el viernes negro correcto todas esas compañías vas a tomar decisiones de gastar o invertir vas a tomar decisiones vas a tomar decisiones espero que las decisiones que tú tomas te ayuden a tu familia y a ti nuestras decisiones que nosotros tomamos tratamos de que nos ayuden algunas decisiones no son tan buenas pero bueno vamos aprendiendo nosotros seguimos aprendiendo hemos seguido aprendiendo miramos mentores seguimos a mentores seguimos gente que nos dice no le des para allá dale para acá haz esto no hagas esto entonces busca a alguien busca a alguien que te ayude en este tramo de la vida a veces es difícil y por eso necesita gente que te apoye un equipo un mentor alguien que te guíe entonces ya guía porque si nada más tomas la carretera sin GPS te van a perder muy fácil y ahorita hay mucho GPS mucha gente mucho mentor entonces búscate un mentor que admires búscate un agente que digas acá quiero llegar esta persona llegó allá quiero seguir ellos entonces busca a alguien busca a personas que te que te que te que te inspiren a ser más y trata de tomar buenas decisiones a veces no sé no es tan fácil tomar buenas decisiones es difícil y bueno nosotros hemos hecho un negocio en 5 hemos ido de una mesita de plástico a una mesita más más mejor hemos ido de un microscopio chiquitito a la computadora conectado a la computadora en USB a un microscopio con cámara más bueno hemos ido de una computadora de una PC que a lucha se movía a una Mac hemos ido entonces todo todo es un proceso hemos ido de grabar en teléfonos en nuestro propio teléfono verdad para aquellos personas para poner en YouTube o Facebook a una cámara más profesional entonces todo es un tránsito todos hemos tenido que tomar decisiones espero que las decisiones ayuden a tu familia tengan una persona mejor nosotros batallamos con eso luchamos con eso y bueno no es nada que admirar aquí somos somos unas personas que también que también estamos en el negocio de estos pequeños emprendedores de querer ser más en la vida de hacer el potencial que Dios nos dio entonces gracias por mi todos tenemos potencial grande todos tenemos buen potencial el problema es que si tienes un salario de esclavitud y no queremos ir más allá de ese tema verdad pero tú decides es tu decisión a qué vas a hacer en la vida Dios te dio un potencial grande nosotros tratamos de buscar ese potencial para eso entonces gracias por mirarnos gracias a conectarse en YouTube damos saludos gracias a todos por estar aquí si había saludos de 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 Colombia Colombia saludos desde aquí gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos esta mañana o esta tarde depende de donde estés correcto nosotros vivimos aquí en en Washington Estados Unidos si quieren que le arreglemos teléfonos nosotros arreglamos teléfonos ahorita estamos dando una charla sobre los problemas que tenemos las dificultades que hacemos como llevamos el día a día de nuestros negocios gracias por mirarnos gracias por suscribirse a su canal a mi canal Zeta Fixer for Repair Organista Tech mi nombre es Martín Organista y Jesús Organista de Organista Tech a todas las personas gracias por estar aquí vamos a compartir nuestro video en YouTube para mejor calidad para aquellas personas que quieran seguirnos ok nos miramos hasta la próxima gracias